Juan Carlos, para los que no lo saben, la mayoría de sus familia y amigos, estamos en la sede de la redacción de Vez.es, que además es el de trabajo, o sea que es el principal financiador de este proyecto, que me paga todo lo que está. Y bueno, todos ya lo conocéis, pero Agou es el nombre bajo el que hago canciones, que las publico. Y hoy estamos aquí para presentar el proyecto de crowdfunding para financiar mis intereses, por los que habéis llegado los 15 primeros y únicos. Se me llevado el anterior EP, que se llama Fruitful Monsters, que es el disco que grabe en el año 2015. Y a partir de septiembre de 2016, más o menos, comencé la grabación de Ocean Six Us, que es el nombre del nuevo disco. Y que a diferencia de los anteriores, es un disco largo, un LP, que contiene 10 canciones, 9 en castellano y 1 en inglés. Y cuantas más canciones, y tenemos músicos también, cuantas más canciones, más cargas de discos. Y por esta razón tuve que recurrir a esta fórmula de crowdfunding, que muchos tenemos la concepción, a lo mejor, de que es como una donación, pero realmente es una preventa del disco. Realmente, todo es una aportación al proyecto y recibes una contrarrestación, que es o el disco o una serie de recompensas por la natura que aportas. Bueno, esta es la página del crowdfunding, no os diré cómo podéis acceder, si a algunos ya habéis aportado, pero si queréis aportar, o si no podéis aportar, porque la cosa está animada, podéis pasar el enlace a vuestros amigos, a vuestros familiares, para que hagan la aportación por vosotros. Esta es la web donde se aloja la compañera de crowdfunding, que empezó a este mes, y podéis ver ahí arriba a la derecha que está, digamos, el hito que se pretende conseguir, que es alcanzar los mil euros, más de 180, creo que es 110, porque la imagen la es aquí esta mañana, y creo que vamos a hacer una aportación que ha subido la cantidad. Entonces, en el crowdfunding consiste en esto, desde el lunes y hasta el 16 de junio, unos 40 días, está abierta la campaña, durante la cual se van a hacer aportaciones, que veis aquí en la parte inferior derecha, si se pudiera bajar, se vende el resto de recompensas, que ahora hablaré un poco de ellas, y es muy sencillo, se pretende recaudar una cantidad de mil euros, y si se llega a los 40 días, y no se ha conseguido la cantidad, se devuelve la aportación que es cada uno de los mercenarios, o sea, no me lo pego por la cara en vain, sino que se devuelve. La idea es llegar a los mil euros para no tener que devolviera esto. Entonces, en la propia página podréis ver un poco la descripción del proyecto, aparte de lo que hoy veáis aquí en directo. Este es un vídeo que podéis encontrar, que hemos hecho como resumen de la grabación del disco. La grabación del disco comenzó, como decía, en septiembre del año pasado, y ha acabado este mes de abril. Ha sido para poder pagar cada canción, como cada mes, más o menos, y entrábamos al estudio a grabar dos o tres canciones, los estudios se pagaban por sesiones, pero por jornada, por jornada, y hasta el mes de abril que hemos acabado todo. Si luego en la página web os metéis, bajáis y bajáis, y hay varios vídeos cantando algunas canciones, un poco de historia del proyecto, una explicación más detallada de lo que está haciendo ahora del proyecto, y aquí abajo a la derecha podéis ver la recompensa, que es lo que os he comentado. Aquí se ven las de cinco euros, que es la rescarga digital del disco, y las diez, que es la rescarga digital y el disco físico. Y luego hay, cada vez hay aportaciones un poquito más caras, que tienen una recompensa mayor, hay camisetas, hay entradas que garantizan el concierto de presentación, hay una cover, una versión de una canción que os guste, que yo la grabo en la par, es una canción original, de todo. Y simplemente es esto. No me voy a escoger mucho más. Para poder acceder a toda la información, al crowdfunding, a las noticias de conciertos que voy a tener, o de la publicación de los temas, o de lo que vayamos publicando, el mejor lugar para acceder a todo es en Facebook, que para encontrarlo, simplemente hay que poner al buscador Ago, que es el nombre del proyecto, A-G-C-O, y un punto. Poniendo Ago punto, poder acceder a Facebook, aquí podremos otra vez publicidad del crowdfunding, noticias, conciertos, vídeos del mundo, tocando personas de todo. Y bueno, voy a tocar ahora unas canciones, de los anteriores EPs, de que tenéis en las manos, alguna también hay disponible. Y nada, comentaros solo. Volviendo al crowdfunding, me preguntaba antes Ignacio, los mílogos empezaban a emplear, no puse mil euros así ya al azar, sino el disco ya está lavado, la cantidad que ha costado es una cantidad grande, pero todavía falta un poquito más, y es una etapa que se llama masterización, que es un tratamiento que hay que darle a las canciones, para que pueda sonar bien en toda la plataforma, que vale como unos 500 euros o menos así, más o menos, y los otros 500 más o menos serían para la fabricación de los CDs, como estos que veis aquí, para la fabricación física, y si se supera la recaudación de mil euros, que ese sistema hay límite, por encima se puede superar mil, dos mil, tres mil, todo lo que venga, podremos hacer, pues, un diseño del disco más elaborado, quizás, contratando una, estoy hablando de una ilustradora, para hacer una ilustración, una chungla para la portada del disco, y todo mejor, para sacar el disco a la vez, así que nada, os invito a meteros si queréis en el Facebook, aportar si podéis, y si no podéis aportar, pasar la información a vuestros familiares, a vuestros amigos, que aporten a ellos, que duela la venta, muchas gracias, me toca las canciones, a mí te preguntas o no, a mí te preguntas, claro, y cuánto cuesta, ¿cuánto cuesta, cuándo cuesta, por mí, por mí, por mí? Llevo, no lo he calculado, para no, para no sufrir, pero la grabación, me cuesta, unos 150 euros el día, y la habré usado, a lo mejor, dos, cuatro, seis, ocho, no me digas por lo menos, o sea, mi madre baja la cabeza, y sufrir. Qué divertido, y por qué, por qué se de físico, por qué no vas, por qué no vas por... Todo va a ir por plataformas digitales, luego todo, no se va a poder descargar gratuitamente, a lo menos de inicio, pero, todo va por plataformas digitales, por defecto, porque es la manera, en la que habla todo el mundo, por sobre música, nadie se va a enterar, casi de que es un disco de físico, entonces, la distribución será, lo más fácil es siempre, que se pueda escuchar en Spotify, en la página web, que cumple en Facebook, en YouTube, como en todo, pero el disco físico, es una, además, es una manera, de recuperar la inmersión, porque, si vas a tocar algo, que la gente, aunque sea por, por, digamos, por, tener un gesto bonito, de recuperar el disco, y también es una cosa, es una, todos los músicos, dicen, todos los músicos, dicen que es una excusa, para tocar el directo, es grabar las canciones, publicarlas, y con esa excusa, tener la oportunidad, de poder tocar, todo lo que puedas, en tu ciudad, si puedes tocar, en otro lugar, pero, si discos, ni los artistas, conocidos, venden, venden una cantidad, una novia discos, la cosa es, intentar a menos, recuperar la inmersión, es un objeto bonito, de tener, para los amigos, y los familiares, y demás, y, desde luego, es, por tener todo, por cubierto, alguna pregunta, ¿no? Aquí, le mando un mensaje, que dice, que lo digas, cantar, que lo voy a cantar, los enfoques, le desle, en, 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 bueno, voy a tocar, algo de las enfoques, de los anteriores discos. ¿Se nos cuesta contar algo de lo que será el disco, o la, 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 de los anteriores discos son 10 canciones del disco. ¿Tú lo expliques en qué te inspiraste o por qué? Sí, el disco son fundamentalmente reflexiones personales, no hay mucha temática social porque esas canciones me salen en español y no las publican. Son más reflexiones y pensamientos reales, me he bajado la música de la letra. Son diez canciones, nueve son en inglés y una en castellano, pero en el último año que llevo trabajando aquí sobre todo me pasó el día leyendo muchos, 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 muchos textos, entre otros, de Ignacio, de Juan Carlos y de Feliciano, muchos de aquí y de jugar con el idioma, de jugar con el idioma, de leer el idioma y no tener mucho tiempo para escuchar cosas en inglés, cada vez me sale más canciones en español, pero bueno, soy para el próximo día de hoy en Italia, en portugués, ¿no? Son de la le Albania No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. Madre de mi ciudad. Gracias. Esto explica mejor lo que hago que toda la párrafa. Ahora voy a tocar una canción que abre el mismo huevo y que estamos sentándose acá adelante. Empecé a llamar a veces de Walker, que significa caminante sin descanso, un caminante infatigable que va a dedicar a mi abuelo que era un señor de Extremadura maravilloso y con tantos cabrones que hay en la vida y que sigamos en el periódico todos los días pues las buenas personas merecen cánceres. Música 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 Bueno, ahora voy a tocar otra canción del TP-Hop for Monster del EP que tenéis. De la puerta de azul. Un saludo a los del Facebook Live. Música 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 La Iglesia de Jesucristo 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 Me gusta mucho para la música en inglés que en castellano, pero lo destino gente con mucho calor en castellano después de estar todos los días leyendo muchos textos interesantes. Y tristes a veces también porque la verdad es que Panorama es bastante complicado. Al mojar los discos en el panel, no lo sé, y dejarlo en algo en el Álvaro González, pero es un poco común que da. ¡Suscríbete al canal! 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 La canción que se llama Sounds of the Old Days, los que hayan visto en los conciertos o en los que suenan. Va a ir incluida también en el próximo disco, es la única canción antigua que voy a reciclar, voy a grabar de nuevo, porque hasta el disco que tenéis las manos, yo me grababa todos los discos en casa, porque la realidad no es la idea. Esta canción que me gusta mucho, que le suele gustar bastante a la gente, va a incluirla en el nuevo disco. Muchísimas gracias a todos por venir, por venir y venir hasta aquí, por escuchar, por aportar y contestar. Nos vemos si aún no te explico. En el Facebook que estamos comunicando hasta ahora. Muchísimas gracias por venir de nuevo con nuestros viajes de esta fin ahora que tronaba de verdad. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a Lovita, que es el anfitrión de la repartición de Lovita, por favor, un aplauso para Lovita. Gracias. 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 ¡Gracias! 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 Muchas gracias. Y aquí lo que tiene Álvaro es su lugar de trabajo y los colegas profesionales. Lo que quería deciros simplemente es que esta iniciativa que pone en marcha es el Cranfounding. Es una iniciativa que, fijaos, el otro día me decían que estos dos microcréditos habían nacido en un país tan recio como Alemán. Imaginaos. Bueno, pues lo estamos aprovechando. También los medios de comunicación estamos en un momento muy complicado y lo único que se apoya es las grandes iniciativas de una parte que llamamos los poderosos. Hoy me he visto los periódicos y me he visto que un personaje como Luis Tiberiano, el que está en el aire, no me importa decir, tan despreciable como ese personaje, premiaba a unos profesionales por la posverdad, en esta posverdad, en ese personaje que se viste de cualquier cosa para seguir siendo la gartera. Esperemos que no saque nunca el traje aquel del pasado que siempre utilizó en las relaciones. Pero bueno, esa es una iniciativa. Nosotros hoy tenemos una necesidad también como medio de comunicación de buscar apoyo, el apoyo de la gente. De alguna forma es, como en el caso del crowdfunding, y este caso sería como el apoyo de los lectores, que es lo que nos daría fuerza para ser un medio de comunicación más potente de lo que somos. Estamos en una situación, no se va a ocultar, complicadísima. Estamos medios que ejercen una labor de independencia y eso quiero que sirva para que vosotros, cada uno en su medio, cada uno en su ámbito, defienda lo que son las iniciativas de este tipo. Por un lado, apoyando a Álvaro en su campaña para gastar ese dinero que le permita editar un disco y a nosotros que no permita seguir existiendo. Y nada más. Gracias. Aplausos